Mi nombre es Jimeno Rojas, hago parte del equipo Clinic Flash. Estoy participando del evento de Google Launchpad MinticApps.com. Es un curso muy bueno porque nos ha ayudado mucho a consolidar lo que es el diseño, marketing digital y mentorías para implementar todo nuestro proyecto. Lo recomiendo, ha sido muy edificante y contribuye mucho a fortalecer el emprendimiento. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.